Son las 6.56 de la mañana Me acaba de pasar que me tuvieron que parar Soné porque ando con estas expansiones y estos piercings Y soné entera Ya pasamos, miren se hizo de día Así que bienvenidos Bienvenidos a Nuevo Valentina On Tour Los Ángeles, California, Coachella Y comienza la aventura en LA Estamos en un hotel La Raja Y ahora aquí está la Carola viendo a dónde vamos a comenzar Ya, hay que caminar Al otro lado Al otro lado Así nomás Bienvenidos a LA Por primera vez en mi vida me encontré con gente que le gustaba la pizza con piña Somos todas piña Ya, les tengo que contar Me acabo de encontrar con la Nikki que está aquí Perdón, perdón que interrumpa Pero aquí está la Nikki Nos encontramos al fin Nos conocemos hace mucho tiempo De los 14 años Cuando nos portábamos Bueno, ya que me subí a todos los juegos No, mentira, me subí a uno nomás porque cae de miedo Así que ahora nos vamos porque está haciendo frío Chao Buenos días 20 para las 10 de la mañana Y es el día número 2 en LA Y ya no estamos yendo al otro hotel Aquí tocó la María José Hola Hoy día nos vamos a Palm Springs El Balbo Retumba suena como ver Hoy una gatita me llevaré Acabamos de llegar a Saguaro Acabamos de llegar a Saguaro Con las chicas La pilota y la copilota No nos queda nada para Covachela Creo que dos días Así que solo les puedo decir Bienvenidos Buenos días LA Hoy es el tercer día Estamos en Saguaro Hotel En Palm Springs Ya llegamos ayer Nos vamos un ratito Para que estén Ya llegamos al desayuno Les quiero mostrar en realidad Donde estamos Miren Este es el hotel Acá están las chicas Ya algunas desayunando Miren La verdad yo ya desayuné Acá está Miki Mirenla Se está tomando unas fotos Y se mueren los regalitos Que nos dieron Miren Después del desayuno Es bacán Porque aquí donde todas Son puras chicas Como blogueras Todas andamos como en la misma ¿Se entiende? No sé que ya nadie Te puede decir nada Así que tú ando con tu cámara Para cualquier parte Grabando todo Yo ando grabando Absolutamente Todo para ustedes Como era lo que nos acaban De regalar Son unos lentes Que puedes grabar Con ellos Y aprietas acá Y esto comienza a grabar Lo que tú estás viendo Y luego lo pasas por USB Sí, usa una aplicación Obvio Esto es lo que más me gustó Creo Miren Es demasiado lindo Va a ser más selfie Eternamente Es un ventilador Para el celular Gracias Nictus Nictus Ahora estamos en la pool party De Nictus Cosmetics En realidad soy la única Que está metida en el agua Porque el agua está más caliente Que la mierda Yo estoy sudando Sí, ya sé No hice bienvenida Durante la mañana Así que nos vinimos directamente A que nos arreglaran Porque hoy nos vamos a ir A Coachera Junto a toda la gente Y ¡Viva! 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 Cuandoؤ ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! El viaje ya terminó Espero que les haya gustado mucho esta aventura Lo bacán es que mi amigo Reo me vino a buscar el mejor Tengo muerte de sueño Y vino con la lunita Se vienen un montón de viajes más Espero que les haya gustado esta aventura Y nos vemos para una próxima Así que recuerden darle dedito arriba Suscribirse, compartir este video De mis viajes y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chai! Si te han gustado mis capítulos Recuerda suscribirte Y además puedes ver la playlist con todos mis videos También puedes seguirme en todas mis redes sociales Valentina Davila Moa Les mando un beso Y nos vemos en los próximos capítulos ¡Chai!